Centro Médico Millennium, con más de 25 años de experiencia cuidando de nuestros ojos, inauguró hace 6 años sus nuevas instalaciones, convirtiéndose en clínica de referencia para Canarias en las especialidades de cirugía oftalmológica láser y medicina estética, pioneros en los tratamientos más vanguardistas de ámbito internacional y tecnología puntera para el rejuvenecimiento facial y corporal. UbiTherapy, el secreto de las celebrities, llega a Canarias. UbiTherapy es una nueva tecnología que utiliza energía sónica focalizada de alta intensidad para conseguir un rejuvenecimiento facial sin cirugía, es decir, una técnica no invasiva. El paciente puede recuperarse de forma inmediata y al día siguiente puede incorporarse a sus actividades diarias. Este tratamiento llega a Canarias de la mano del doctor Jorge Álvarez Marín, Centro Médico Mideño. Canarias de la mano del doctor Jorge Álvarez